Buenos días, muy buenos días. Hoy en este episodio del director vamos a hablar de lo que dijo Powell, ya sabemos, Powell, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ayer, día 22 de junio, si no recuerdo mal, dejadme que lo miro un segundo, 22 de junio era ayer, correcto, salió en rueda de prensa a hablar un poquito sobre cómo está viendo la Reserva Federal, la coyuntura económica y bueno, pues también completando un poquito las declaraciones económicas que ya realizó la semana pasada. ¿Por qué sale Jerome Powell hoy? O sea, ayer, perdón, bueno, pues muy sencillo y es que el viernes anterior también hubo un ejecutivo de la Reserva Federal, ya lo hablamos aquí en este episodio, que básicamente contradijo un poquito, por así decir, la fecha de subida de tipos de interés que dio Powell, entonces ha tenido que salir de nuevo hoy el presidente de la Reserva Federal a un poquito aclarar el tema, a arrojar más luz sobre el asunto y un poquito a dar pues tranquilidad a los inversores o al menos información que siempre se agradece. Antes de comenzar a entrar y a valorar en detalle lo que dijo Powell, qué podemos interpretar, qué sectores van a subir, etc., simplemente recomendarte o pedirte o hacerte el pequeño disclaimer de que me puedes seguir en Instagram, arroba arnau barra bajanogues, ya que por ahí comparto muchísimo contenido que yo considero que es de valor y como es gratuito, si no te aporta nada, pues tampoco pierdes nada. También me puedes seguir por Twitter, arroba jnogues y pues iba a hacerlo de que te puedes unir, puedes ser cliente de Boring Capital, pero no, porque tenemos plazas cerradas. Eso sí, si quieres probar suerte, pues inscribirte en la lista de espera y si tienes suerte cuando abramos plazas, pues te llamamos para que puedas ser cliente de Boring Capital. Todo esto en boringcapital.net. Dicho esto, vamos ya a valorar un poquito lo que dijo Jerome Powell ayer. Bueno, hay dos tipos de inversores, los que se miran las conferencias de Powell y los que no, yo soy de los primeros, de los tontos que se miran la conferencia entera y básicamente es como ver un discurso del Congreso a los diputados, no dicen nada. Trata un lenguaje muy plano, un lenguaje muy dando muchas vueltas a las cosas, intentando no meterse mucho en terrenos pantanosos a pesar que le preguntan, pero intenta siempre pasar un poquito de puntillas por todos los temas, pero lo que sí que dejo claro es que las perspectivas de la FED no han cambiado en absoluto, y por supuesto siguen siendo las mismas que eran la semana pasada. La Reserva Federal cree que la inflación es transitoria y se ratifica en su opinión. Esto es distinto a lo que creía algunas personas que ayer Powell lo que iba a hacer sería rectificarlo la semana pasada. No ha sido así, sino que lo ha ratificado, sino que ha dicho que sí, en efecto, lo que dijimos, lo seguimos creyendo y vamos con ello hasta las últimas consecuencias. Básicamente, dijo, cantó una melodía armoniosa para el mercado, sobre todo para las empresas Growth y el Nasdaq. Básicamente lo que dijo fue que los tipos de interés no se iban a subir hasta finales de 2022, principios de 2023, que el calentamiento, la inflación de la economía es transitoria, es propulsada por la pandemia y que no iban a comenzar a tomar medidas del carácter extraordinario, es decir, subir tipos de interés, hasta que Estados Unidos muestre una recuperación fuerte y asegurada de la pandemia. Esto es lo que ha dicho Powell y ha dicho que todavía con los datos de empleo que tenemos, de desempleo, de solicitud de desempleo, solicitud de ayudas, etc., todavía no estamos a niveles prepandemia en Estados Unidos. Lo cual es cierto, es verdad, ¿vale? Por poquito, pero es cierto. Entonces, básicamente, mientras la economía no se recupere al 100% como estábamos antes de pandemia, va a seguir habiendo estímulos y va a seguir la reserva federal con los tipos de interés bajos. También dicen que, pues eso, la inflación es controlada y que no pasa nada y que viene también de unos sectores muy específicos como, por ejemplo, los camiones y elementos de transporte de segunda mano, entre otros. ¿Consecuencia más inmediata en los mercados? Bueno, pues si Powell empezó a hablar a las 8 de la tarde o a la española, podemos ver cómo claramente en el gráfico de minuto o 5 minutos de tanto el S&P 500 como el Nasdaq como el Dow 30, pues hubo un rally. Esto es evidente porque la renta variable le gusta que los tipos de interés estén bajos, le gusta la estabilidad y le gusta que no haya noticias. Y Powell, si lo que dijo fue ratificar ya las de por sí buenas noticias que tuvimos la semana pasada, pues el mercado lo ha tomado muy bien, sobre todo sabiendo que el viernes caímos por un pequeño miedo a que realmente rectificase. No ha sido así, así que súper bien para nosotros. En cuanto a nuestra cartera de Boring Capital, también empezamos planos, empezamos la mitad de nuestras acciones en rojo y la mitad en verde y es verdad que al final de la sesión la acabamos muy, muy en verde, superando también a la media del mercado, así que genial. Y poco más que decir, la verdad. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, la consecuencia más primordial va a ser que las materias, bueno, primero que los bonos del tesoro, los bonos renta fija en general, sobre todo de Estados Unidos, va a bajar, está bajando el bono a 10 años, a 5 años, etc. Esto es evidente ya que los tipos de interés al estar bajos, la rentabilidad de los bonos cae. En consecuencia, en detrimento, lo que sube es la renta variable, las acciones, sobre todo las growth, esas empresas que necesitan de la deuda, que pueden acceder a la deuda, pues con tiempos de interés bajos es básicamente el escenario ideal. Miel sobrejuelas. Y luego tenemos también empresas NASDAQ biotecnológicas, INMD, la tenemos en cartera, ya le ganamos como un 4%, pero ojo que esa pinta muy bien. Tecnológicas, por supuesto, como hemos dicho, y también empresas de reopening, también han empezado a subir también porque también se está recuperando la economía. En definitiva, creo que nos queda un año o así de una coyuntura económica bastante favorable, bastante positiva, que con el conocimiento y el acompañamiento financiero adecuado, como por ejemplo estamos haciendo nosotros con los clientes de Boring Capital, yo creo que se puede sacar un año bastante, bastante rentable. Esto no significa que el año 2022 no vaya a ser rentable, en absoluto. Simplemente pues tendremos que operar con menos volumen o hacer otros cambios o operar en otros activos, que bueno, pues ya veremos, ya cruzaremos el río cuando lluegue. De todas formas, parece que de momento hay estabilidad, al menos para estos trimestres. Ya sabemos que la semana que viene, si no la siguiente, si no me confundo, empiezan las presentaciones de ingresos de las empresas. Ya sabéis, ese bonito mes en el cual cada día una empresa presenta resultados y te mueve la cotización y te hace saltar los stops, ese bonito mes. Y por mi parte ya está, esto es lo que ha dicho Powell, estabilidad de momento, todo igual. Vamos a ver y esperemos que no se equivoque porque creo que ha sido Mark Cuban el que ha dicho que la Fed está entre las paredes y la paredes y que está mintiendo. Hombre, personalmente creo que no es así, personalmente creo que la Fed no está mintiendo, porque tampoco es que gane nada, porque a la Fed no la vota nadie, no es como si fuese un político electoralista, no sé si me explico. Esperemos que no lo haga, si la Fed realmente está engañando. Uy, perdón. Ay, qué hostezado. Si la Fed realmente está engañando, estamos ante un problema muy gordo y no un problema solo que pueda caer la bolsa, sino que pueda dañarse gravemente y seriamente la economía mundial. Pero bueno, esto casi es una distopía y no creo que así sea. Hasta aquí el episodio, es que hay poquito más que comentar. Mañana haremos otro episodio hablando del soft trading, no, soft trading no, como chill trading, que muchos me habéis preguntado. Y nada, hasta entonces, un abrazo y nos vemos. Adiós.